¡Vamos! Si llega a la imagen ¿Qué es la defensa YouTube? No, 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 no vaya a pasar la imagen ¡Tira, tío! Dale, volo, tío Pásalo, por el filucio, eh Es una YouTube Te veas cuando pesona este loco ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Hasta más que lleva todo eso, no te jodas! ¡No, nadie lo hace! ¡Corre! ¡Hasta el cobrado! ¡Corre, corre! ¡No, nadie lo hace! ¡No, nadie lo hace! ¡No, nadie lo hace! ¡No, nadie lo hace! ¡Ahora uno se motivará a darse la otra! ¡No, no, ya! ¡Ya no verlo!